Otra vez tuviste pesadillas. ¡Papá, papá, papá, papá! Mi hijita, tu papá todavía está en la oficina. La gente abre los ojos y ya tiene deudas. Esta autista ya me colgó. Si quieres abrimos una fundación, ¿eh? ¡Soy ciego, pendejo! El mundo es de los que aprenden a tomar ventaja. ¡Coño! ¡Ago así, mamá! ¡Te puede contagiar! ¡La bolita con taco, güero! ¡Pero mamá no puede caminar! Santa Fe. Y pensar que esto era un basurero. ¡Ash! ¿Por qué siempre llega tan tarde? ¡Qué mierda de mundo! Que Dios me lo bendiga. ¡No! Max tenía razón. Vivimos entre la farsa y la tragedia. ¡Gracias! ¡Gracias!